No coincidimos con la Fiscal General del Estado en esa insistencia en hablar de la ideología de género. La violencia de género, como nos dice la Fiscal, es una gran mentira. Yo sé que esto para muchos no es políticamente correcto, pero es como negar el día o la noche. La violencia es violencia, no tiene sexo, y lo que la Fiscal General del Estado creemos que debe aceptar es que también hay violencia cuando se agrede a parejas homosexuales, que también hay violencia cuando se agrede a los hombres, cuando se agrede a los niños y a los mayores. Y no solo centrar su discurso en la violencia contra las mujeres, sin perjuicio de que, por supuesto, es algo gravísimo que hay que terminar de atajar. Y que, por cierto, las estadísticas no favorecen el reconocimiento de que ha habido un buen resultado en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Tampoco podemos coincidir en su valoración con respecto al delito, cuando ha olvidado, por ejemplo, uno de los delitos que existen actualmente en España. No ha mencionado el delito de colaboración en la inmigración ilegal, es decir, la situación que se está encontrando España con inmigración ilegal, con mafias del tráfico de las personas. Del tema de la inmigración ilegal, del tema de las mafias del tráfico de las personas, tampoco ha mencionado.